Música Amigos en todo el país sean todos bienvenidos a una nueva edición de su programa Mesa Análisis Política y Actualidad Soy Alberto Franco, usted nos recibe por Canal 42 en UHF y en Claro TV, Canal 74 en TV Cable y en el estado de la Florida y en el resto del mundo llegamos a través de Kingdom Entertainment, Canal 9 o también a través de nuestra página web También estamos presentes en nuestro sistema de radio en el 1190M la radio de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Recién en agosto del año pasado el Ecuador tipificó el delito de femicidio como un nuevo delito dentro del Código Orgánico Integral Penal Esta forma de violencia es una clara manifestación del poder y control patriarcal machista sobre la vida de las mujeres su libertad, dignidad y su sexualidad Las estadísticas señalan que en lo que va del 2015 más de 70.000 causas de violencia de género se han presentado en todo el país de estas 56 son por femicidio Guayaquil es la ciudad en la que más femicidios se reportan seguida de Puerto Viejo en el 50% de los casos documentados La muerte de las mujeres es a manos de su pareja en un 16,1% de los casos que son cometidos por su expareja y otro porcentaje igual es por ataque sexual diverso Hoy en mesa de análisis vamos a ahondar en este tema con nuestro invitado el doctor Julio Aguayur Gilés, presidente de la Corte de Justicia de Guayas Doctor Aguayo, bienvenido, gracias por acompañarnos y habernos dispuesto algo de su apretado tiempo Muchísimas gracias, muy buenos días, muy buenos días a todos y a todas realmente para mí es un honor y un orgullo regresar a mi alma mater porque estudié y me gradué de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y poder a través de su canal transmitir algunas ideas sobre el femicidio para mí es algo muy grato, muy buenos días nuevamente Gracias doctor, pero antes de iniciar con esta conversación vamos a revisar una nota en torno a nuestro tema de hoy, adelante Al parecer la frase a las mujeres ni con un pétalo de rosa se las topa ha quedado en el olvido Cada vez más se incrementa el número de mujeres que mueren a causa de la entre comillas superioridad masculina Así surge en 1976 a manos del Tribunal Internacional el reconocimiento del término femicidio como formas de violencia extrema contra el género femenino A diferencia de un homicidio, el femicidio representa el asesinato violento de una fémina solo por el hecho de ser mujer Como se reconoce al agresor, el victimario usualmente tiene o tuvo una relación sentimental con la víctima Esta persona ejerce control total, por ejemplo vigila desde su forma de vestir hasta su relación con familiares y amigos La mujer manejada por el hombre desencadena una baja autoestima e inseguridad no emite quejas ante maltratos, que en el peor de los casos las lleva a la tumba Desde 2008 la Organización de Naciones Unidas emprende en Latinoamérica la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres Cruzada que busca que los gobiernos y medios de comunicación trabajen de manera conjunta en la prevención y eliminación de este tipo de violencia No existen cifras oficiales a nivel mundial de cuántas mujeres mueren a causa de la inequidad de género Sin embargo, países como El Salvador, Jamaica, Guatemala y Sudáfrica lideran la lista de países con mayor tasa de femicidio en el mundo El femicidio es el resultado del machismo Falta de educación en hombres y mujeres Desconocimiento de las leyes Y sobre todo, por considerar que en la actualidad el sexo femenino sigue siendo débil Si le sucede a una, lo sucede a todas El femicidio, esta agresión Antes que nada doctor, antes de continuar con nuestra entrevista Julio, esta consideración de usted haberse dedicado a estudiar el femicidio Un delito contra las mujeres ¿Cómo la tomó? ¿Por qué se fue hacia ese lado del derecho penal que usted ejerce desde que se graduó en la universidad? Muchísimas gracias, es una muy buena pregunta Porque a veces se piensa que el análisis de género debe ser algo específico de las mujeres Y eso no es verdad, porque en la sociedad la formamos parte hombres y mujeres Y tuve la suerte cuando formé parte de la primera promoción de especialistas en derechos humanos Tener una extraordinaria profesora en esa materia, en la materia de género La doctora Tatiana Ortiz Alta directiva de la fundación de la ONG CEPAN Cuando comencé a recibir las clases de la doctora Ortiz Realmente para mí fue un verdadero shock Porque no estaba preparado para entender Porque lo que ella nos decía La perspectiva de género, el análisis jurídico desde perspectiva de género Era algo que realmente no lo conocía Y para mí fue algo realmente importante e impactante Tanto es así que cuando realicé mi tesina para obtener el título de especialista Mi tema fue de derechos sexuales y reproductivos Específicamente sobre el aborto Y después de ese primer análisis académico El tema me siguió interesando Seguí investigando, seguí estudiando esa materia Ya una vez que fui elegido juez penal y luego juez provincial Tuve la gentileza de recibir la invitación de la Escuela de la Función Judicial Para formar parte como instructor de la materia de género Y eso motivó que siga investigando sobre la temática Hasta que finalmente todos los apuntes y presentaciones y clases Que había dado sobre esa materia La he plasmado en una obra que se llama Femicidio y violencia de género Donde no solamente analizamos El femicidio sino todas las manifestaciones De violencia de género Que llevan a la máxima manifestación de violencia Que es el femicidio Gracias por la explicación doctor Pero esto es sumamente importante Porque es evidente que el femicidio es un delito Que viene o proviene de la cultura nuestra latinoamericana En donde el hombre se caracteriza por un hacendrado machismo ¿Es así? Bueno, el femicidio no es algo propio de la cultura americana El femicidio es propio de la cultura universal Porque lamentablemente estamos en una sociedad machista androcéntrica Donde lo femenino es mirado como algo inferior Como algo de segundo nivel Y se justifica a través de la manifestación de una serie de estereotipos La dominación del hombre sobre la mujer Así por ejemplo tenemos casos de femicidio No solamente en Latinoamérica Tenemos casos de femicidio en Europa, en Asia, en África Tal vez con ciertas particularidades Por ejemplo en ciertos lugares asiáticos Hay una variable femicidio por dote Por ejemplo cuando se compromete una pareja para casarse Los padres de la mujer le entregan bienes al marido Al futuro marido por cuestiones de dote Pero hay ocasiones en que a veces la dote se la da incompleta Y se le promete completar la dote en un determinado tiempo Que sucede que a veces por A o B circunstancias No se produce esa situación Y la dote queda incompleta Que es lo que hace el marido Mata a la mujer Para tener la posibilidad de volverse a casar Y obtener una dote completa Entonces esa es una variable de femicidio por dote Hay otras variables de femicidio por ejemplo por honor Cuando en algún momento una mujer se casa O tiene relaciones con alguien de una religión diferente O de una etnia o nacionalidad diferente La familia considera que eso es un atentado a su honor Al honor familiar Y victiman a su familiar, a la mujer Entonces tenemos diferentes tipos de femicidio Pero veamos, hemos preparado algunas preguntas De parte de nuestros estudiantes y profesores Vamos con la primera pregunta por favor Mi nombre es Yuzán Canglón Y mi pregunta es ¿Cuál es la diferencia entre el femicidio y el feminicidio? Una muy interesante pregunta Porque parece que fueran lo mismo Parece que fuera un juego de palabras Realmente si nos vamos al diccionario de la Real Academia El término aceptado es feminicidio Sin embargo nuestra legislación acepta o tipifica la figura como femicidio Doctrinariamente ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Se dice que el femicidio es la muerte de una mujer por su condición de género Y el feminicidio es la muerte de una mujer por su condición de género Unida a la inacción estatal para investigar y sancionar esa muerte Es decir, el feminicidio es femicidio más un plus de impunidad ¿Esa podríamos llamar que es la diferencia? ¿Una mucho en nuestro medio esto? En nuestro medio primero tenemos que comenzar que el COVID Código Orgánico Integral Penal tipificó desde agosto del 2014 el femicidio Hasta antes de eso tenemos ciertos estudios que nos pueden hacer una aproximación Pero realmente no podemos establecer a ciencia cierta cuántos casos hubo de femicidio Cuando se tipifica en agosto del 2014 entre en vigencia plena el COVID Ya podemos hacer un análisis de cuántos casos tenemos Y de las estadísticas que se posee hay una alta incidencia de respuesta judicial A estos casos de femicidio Es decir, no podemos decir que en Ecuador tenemos feminicidio Porque si hay una adecuada respuesta estatal frente a este tipo de casos Diferentes en otros países donde inclusive han motivado pronunciamientos de tribunales internacionales Donde le han llamado la atención a dichos países por la inacción de la investigación Un ejemplo claro es el famoso caso denominado Campo el Godonero Donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que la inacción estatal Para la investigación de las muertes de mujeres que cuando desaparecían Los padres pedían ayuda a las autoridades policiales Y no recibieron el apoyo adecuado Y esas mujeres desaparecidas fueron apareciendo como esqueletos Como osamentas en un campo el Godonero Que inclusive la Corte Interamericana dispuso que se elabore un monumento en recuerdo Para que no se olvide esa situación que sucedió en el país de México Que terrible, pero tenemos otra pregunta más desde nuestros estudiantes para el doctor Por favor, que continuemos con la pregunta Mi nombre es Marco Salas, mi pregunta es si alguien puede ser condenado por la tentativa de femicidio Bueno, realmente el femicidio admite un grado de ejecución imperfecta como es la tentativa Dentro del iter criminis, esto es el camino del delito Vamos a encontrar que si se realizan actos idóneos conducentes a obtener un resultado Como es la muerte de una mujer por su condición de género Y ese resultado no se produce por causas ajenas a la voluntad del agente Se configura sin ningún inconveniente la tentativa Existe el criterio entre las personas de que el femicidio se asimila a la violación ¿Cuál es la diferencia entre el femicidio como tipo concluido y la violación? Bueno, básicamente el bien jurídico protegido Porque en el femicidio lo que se protege es la vida La vida de una mujer En el delito de violación lo que se protege es la libertad sexual La indignidad sexual dependiendo también de la edad de la víctima Entonces primero tenemos bienes jurídicos diferentes En segundo lugar, el móvil de una violación No necesariamente es un móvil de naturaleza de afectación de género Porque si se trata por ejemplo de una violación con connotaciones de género Se tipificaría otra infracción Que es el delito de violencia sexual Que es diferente Que es diferente, así es Yo como abogado lo entiendo pero quería que nuestro público lo entienda Dígame, ¿es posible que se pueda cometer femicidio por parte de una mujer hacia otra mujer? ¿O es un delito totalmente reservado por el hombre? Una muy buena pregunta y que realmente genera una discusión doctrinaria Porque en nuestro código orgánico integral penal se habla de la persona Es decir, no se le da una connotación específica a quien puede ser el agente de la comisión del delito de femicidio Sin embargo, un elemento normativo del tipo penal femicidio Es que esta muerte de la mujer por su condición de género Se realiza dentro de las relaciones de dominación, de poder Entonces podría darse el caso de un femicidio, por ejemplo, donde un hombre mande a matar a una mujer Y utilice como, por ejemplo, autor mediato a otra mujer ¿Sí me explico? Tiene que haber esa connotación de relación de poder ¿Y si hubiera una relación de pareja del mismo género en ese caso? Si hubiese una relación de pareja, tenemos que allí no habría la relación de dominio entre hombre y mujer Porque serían dos mujeres ¿Sí me explico? La una ocupando un papel activo y la otra un papel pasivo Dependiendo, porque en las relaciones lesbianas, como el ejemplo usted lo está planteando No necesariamente tenemos esos roles que a veces identificamos como masculino y como femenino Puede ser que la sexualidad que la ejercen, la ejercen a nivel igualitario Es decir, que las parejas no asuman necesariamente un rol masculino Sino dentro de su femineidad se manifiesten a través de una relación que las complazca a ellas Dentro de todo este delito se presentan, lógicamente, antecedentes que lo pueden generar Escuchemos una pregunta que hemos preparado al respecto de parte de nuestro departamento de producción Mi nombre es Carla Redrobán Y quisiera saber si el maltrato intrafamiliar podría ser considerado como un antecedente para el establecimiento del femicidio Una muy buena pregunta Los delitos de violencia de género son delitos que generalmente van en una espiral ascendente ¿Qué significa eso? Significa que de una violencia psicológica, que puede ser un grito, que puede ser un insulto Si no se toman mecanismos para detenerlo, puede generar en violencia física Una violencia física que se puede manifestar en un primer momento con empujones, con bofetadas Si no se para en ese momento puede ir subiendo a lesiones Hasta que finalmente puede llegar a la máxima manifestación de violencia que es el femicidio Por eso se busca que la persona que es víctima de algún tipo de agresión Busque inmediatamente la ayuda judicial Porque la lógica de este tipo de delitos, de este tipo de infracciones Es diferente a la lógica de los demás delitos Porque si yo soy víctima de un robo, yo no vivo en la misma casa con quien me robó Si yo soy víctima de algún tipo de estafa, generalmente no vivo o convivo con el estafador En cambio, en los delitos de violencia de género A veces, desde el núcleo familiar, o mejor dicho, desde el núcleo familiar Es que surge la relación de dominación y la agresión psicológica, física, sexual o inclusive el femicidio Entonces, por eso se busca que las personas que tienen este tipo de afectación En primer lugar, no tengan el temor de denunciar Porque lamentablemente, hay ocasiones que las víctimas consideran que lo que han recibido Como maltrato, como insultos, como golpes, lo tienen merecido Y eso es algo que tienen que entender, que nadie merece ser agredido Que nadie merece ser ofendido, golpeado Porque cuando uno entrevista a alguien que ha sido víctima de violencia de género Hay ocasiones en que la víctima comienza hasta a justificar al agresor Eso es definitivo Es la relación de dependencia, lo que en un momento se llamó el síndrome de Estocolmo Entonces comienza a decir, le comienza a justificar, le dice No, si es un buen marido, yo me porté mal, porque yo llegué tarde Porque me puse tal ropa, porque conversé con alguien que no debía conversar Entonces comienzan a justificar lo que es injustificable Porque nadie tiene la potestad de poder ejercer violencia en cualquiera de sus formas contra su pareja Vamos a ver un segundo reportaje al respecto La violencia intrafamiliar en la mayoría de los casos arraiga un femicidio Y Ecuador no está libre de aquellos casos de asesinatos de feminas por su condición de ser mujeres En la siguiente nota periodística revisaremos cómo se encuentra esta situación en nuestro país Y qué garantías ofrecen las leyes ante esta situación Ecuador no está exento del femicidio Cada vez más este problema es tema noticioso en el país De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas Ecuador se ubica en el puesto número 23 de 24 países latinoamericanos Con tasas altas de femicidio Sin embargo, años atrás este problema no era penalizado en el país En 1995 se creó la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia Pero no fue hasta el año 2014 en que el asesinato violento a causa de género hacia la mujer Fuera tipificado en el Código Orgánico Integral Penal Y este se ve reflejado en el artículo 141 que establece La persona que como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia De muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género Será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años De enero a diciembre del 2014 se registraron 1.303 muertes violentas De esta cifra, 179 fueron mujeres y 97 casos se determinaron como femicidios Las investigaciones determinan que los porcentajes más altos de femicidio Han sido cometidos por exnovios, exconvivientes, esposos, novios o padrastros Pero con el fin de concientizar a la población en los últimos meses Grupos activistas se han manifestado en varias ciudades del país En protesta a la inequidad de género Estos actos han sido acompañados de cruces rosas Vallas y decenas de pancartas con mensajes de respaldo hacia las víctimas Erradicar este problema es responsabilidad social y gubernamental Hoy en día existen cientos de historias de familias Que han perdido mujeres en sus hogares A causa del femicidio Mesa de análisis, José Daniel Acosta Me asalta una curiosidad doctor ¿Qué ocurre cuando una persona cuyo nacimiento es masculino Pero logra una identidad de género femenino Es violentado y es, no violado, sino es atacado y muerte ¿Se puede, se adecua al tipo de femicidio? Bueno, para nuestra legislación no Porque se habla de la mujer Si bien es cierto la diferencia que existe entre identidad sexual e identidad de género Lo sexual es algo, lo que nacemos Nosotros nacemos hombres o nacemos mujeres El género en cambio es una construcción histórica, sociológica Donde confluyen múltiples variables Pero como está tipificado nuestro delito de femicidio Se refiere es a la mujer No a alguien que se autodetermine o que considere o que opte por el género femenino Podríamos encontrarnos un caso de un delito de odio Es decir, asesinar a alguien por su condición de género Podría ser una figura de un delito de odio en esa variable Hay otras legislaciones que sí admiten el femicidio por homofobia o transgénero Pero en nuestra no Pero precisamente para continuar con la tónica de la entrevista Tenemos en este momento otra pregunta que viene de la academia De parte de nuestros estudiantes y profesores Veámosla Mi nombre es Jorge Carrillo Y mi pregunta es ¿Influye el factor socioeconómico en el cometimiento del femicidio? Realmente la violencia de género no se limita a estratos económicos específicos Porque vamos a encontrar violencia de género tanto en estratos altos, medios o bajos Hay ocasiones en que se conocen o se publicitan violencia de género de estratos económicos bajos Y se invisibilizan la violencia de estratos sociales altos A mí me tocó, porque antes de ser juez provincial y presidente de la corte fui fiscal Investigar casos de violencia de género Tanto en clase alta como en clase baja Doctor, el delito tiene normalmente dos partes El patrón conductual del delincuente o del infractor Y el tipo al que se adecua la acción Usted como un juzgador podría decirnos, aunque sea brevemente ¿Qué patrón conductual maneja usualmente el autor del delito de femicidio? Bueno, básicamente la persona que comete el delito de femicidio Es alguien que tiene muy interiorizado el machismo Muy interiorizado una situación de pensarse superior De cosificar a la mujer De considerarla inferior De admitir como normal Que la manifestación afectiva se puede convertir en violencia Y que es normal agredir Que es normal abusar de una mujer Por su condición de mujer Tenemos otra pregunta doctor Que viene precisamente de nuestros estudiantes Veamos Mi nombre es Abelardo Alborno Abogado en libre ejercicio Y la pregunta sería ¿Cómo se garantiza que un asesinato O que cualquier asesinato a una mujer No se convierta en una acusación de femicidio En perjuicio del acusado o procesado? La lógica del asesinato Y la lógica del femicidio Son diferentes Porque los elementos Que tipifican a uno Y a otra figura delictiva Son variables Por ejemplo En el caso del asesinato El asesinato es un homicidio Con ciertas circunstancias Que agravan dicho homicidio En el caso del femicidio Tenemos la muerte de una mujer Por su condición de género Y dentro de unas relaciones de poder Entonces ¿Por qué es importante Que se haya tipificado el femicidio Y se lo haya diferenciado del asesinato? Porque a través de La tipificación del femicidio Se puede visibilizar La situación imperante Porque anteriormente Cuando no estaba tipificado El femicidio ¿Por qué figura era absorbida? Era absorbida por el asesinato Era absorbida por el conyugicidio Era absorbido por algún tipo de felicidio Pero No sabíamos a ciencia cierta Cuál era la realidad del Ecuador En este tipo De graves delitos De violencia de género Afortunadamente Al momento en que se tipifica Es fácilmente determinable Que Si una persona Mata a una mujer Para robar Por ejemplo No es femicidio Si una persona Mata a una mujer Por cuestiones Por ejemplo De una deuda No es femicidio Pero Si una pareja Mata a su pareja A su mujer Porque de pronto La mujer Quiso terminar la relación Porque de pronto La mujer Lo denunció Por haber sido agredida Eso claramente Es un femicidio ¿Cuál es la diferencia De pena Entre el femicidio Y el asesinato Normal? El asesinato Son básicamente Son penadas De la misma manera Es decir No hay una diferenciación En cuanto a que Esa figura Es más grave O menos grave Porque ambas Tienen las penas Más fuertes Que es de 22 a 26 años Interesante Yo pensaba Que tenía una diferencia O que tenía agravantes O causales agravantes La del femicidio Tiene unas agravantes Específicas Que permiten Que la pena Sea de 26 años Cuando por ejemplo Se realiza Este En presencia De los hijos Cuando se deja En exposición Los cadáveres O el cadáver De la víctima Porque esa es una forma Final de escarnio Es decir No solamente Te maté Sino que te puse Para que todo el mundo Vea tu cuerpo Como pasó en Campo Algodonero Entonces cuando se producen Ese tipo de Figuras De agravantes Perdón Tenemos que Un femicidio Sancionado Con hasta 26 años Que es la pena Máxima Para el femicidio Pero veamos Otra pregunta Al respecto Y que viene De nuestro claustro académico Precisamente Soy Andrés Madrid Y soy estudiante De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Estudio la carrera De jurisprudencia Y mi pregunta Es la siguiente ¿Cree usted Que el artículo 141 Del Código Orgánico Integral Penal Tendría vital importancia Como la de dar Un efecto preventivo Para que la sociedad Asimile este Y se deje O por lo menos Baje la tasa de mortalidad Contra las mujeres Y baje el femicidio Bueno Toda tipificación De una infracción Tiene un efecto De prevención general Se busca Que al momento Que se tipifica Un delito Las personas No lo cometan Por la amenaza De la pena Pero Si esa prevención General fracasa Es importante Que exista El ordenamiento Adecuado Para que esa Conducta Sea sancionada Y de manera Ejemplarizadora Por su naturaleza Las mujeres Vienen preparadas Para ser madres Y esposas Pero aquello No es sinónimo De ser esclavas En la actualidad En la actualidad Existen varias Fundaciones Que buscan Erradicar El femicidio Así como El maltrato Femenino Que deje De ser Noticia Revisemos A continuación La siguiente Nota La sociedad ecuatoriana Se ha visto Conmovida Por el incremento De casos De femicidio Según datos Oficiales Del Instituto Nacional Estadísticas Y Censos Seis De cada diez Mujeres Han sido víctimas De algún tipo De violencia De género En el país De acuerdo De acuerdo A la Policía Nacional Las muertes De mujeres Durante Los últimos Años Corresponden A inequidad De género Maltrato Intrafamiliar Celos Y otros abusos Para la abogada Beatriz Bordes Presidenta De la Fundación María Guárez El maltrato A la mujer Proviene De conductas Aprendidas Donde sociedades Patriarcales Crean prototipos De féminas Sumisas Y de muy Baja autoestima En el momento Que la mujer Decide Denunciar Al hombre Ahí tiene Problemas Entonces Viene Esa creencia Te mato Te hiero Actúo Contra ti Contra tu ser Porque Tú No eres Mía No eres De nadie Generalmente Los casos De femicidio Resultan De las relaciones De parejas O círculo social Un claro ejemplo De violencia De género En el país Fue el caso De la quiteña De 20 años Karina del Pozo Que en 2010 Fue hallada Sin vida Y con señales De golpes En la cabeza Y estrangulamiento En este caso Hubo 5 jóvenes Detenidos Quienes habrían Compartido con Karina Una reunión social La noche del crimen Se realizaron Se realizaron Las pruebas Relativas Al ADN De sangre Y cabello Encontrados En la camioneta De uno de los Implicados En el caso De Karina Del Pozo Expertos De criminalística Y el fiscal Vicente Reynoso En el lugar Del crimen De Karina Del Pozo Como medida Para romper El silencio Contra la violencia De género Es necesario Que las mujeres Conozcan Sus derechos Que al primer Indicio De vulnerabilidad Por su condición De mujer Denuncien Y acudan A centros De apoyos Mesa de análisis José Daniel Acosta Cada vez Somos más Quienes luchamos Contra la violencia De género Doctor Estamos Precisamente Ya en nuestro Último bloque Queremos entrar Un poquito De lleno En el tratamiento Que se debe Dar Para la persona Que se considera Posible agente Del delito De femicidio Como debería Debería ser La conducta De la mujer Que se sienta De que si bien Es cierto No busca La separación Porque tiene Un hogar Construido Porque tiene Sus hijos Toda la situación De los De los Raigambres Sociales Que impiden La realización De un divorcio O de una separación Pero que a su vez Se siente Que hay la potencial Acción Grave De parte Del cónyuge Del esposo Conviviente Que podría Derivar En un momento Dado En el delito De femicidio ¿Cuál debería ser La conducta propia Para poder Prevenir Esa posibilidad? Bueno En primer lugar La mujer Debe saber Cuáles son Sus derechos Cuáles son Sus obligaciones Que no tiene Por qué aceptar Al igual que el hombre Ningún tipo De maltrato Ningún tipo De afectación A su dignidad Y que Existen Que incluyen Medidas De protección Por ejemplo Que pueden Significar Inclusive Hasta Las boletas De auxilio La posibilidad De que no se acerque El conviviente El cónyuge La posibilidad Que salga Del hogar Común El agresor Una serie De figuras Porque En materia De delitos De violencia De género Según Importante Sector De la doctrina No cabe La conciliación Es decir No se debe Buscar Que la pareja Busque Una especie De acuerdo Porque la conciliación Se da Entre personas Que están En igualdad De condiciones Y En los delitos De violencia De género Siempre va a existir Una parte Más débil Que están En la incapacidad De poder tomar Una decisión Independiente Hay ocasiones En que Se manifiesta La violencia A través De por ejemplo La violencia Económica Que no la Encontramos tipificada En el COVID Pero si en otras Legislaciones Entonces En la violencia Económica Vamos a encontrar Que el marido El conviviente El cónyuge Trabaja Recibe El ingreso Mientras que La mujer No es que no trabaja Pero realiza Un trabajo No remunerado Como un ama De casa Claro Entonces Que es lo que Sucede El marido Le dice Si tu me dejas No te voy a Mantener Te voy a Botar de la casa No vas a tener Para tus hijos Para comer Etcétera Entonces se produce Una situación De un verdadero Chantaje Emocional Emocional y económico Que permite Que se perpetúe Esa relación De dependencia De sometimiento Y de violencia Entonces Una mujer Debe saber Que una relación De esa naturaleza No es una relación Normal Es una relación Que en ocasiones Lo más recomendable Es que termine Porque si la violencia No se la para Va subiendo Va increchando Hasta poder llegar En el femicidio Porque la lógica De estos delitos Es de una espiral Ascendente Si no se la para En violencia psicológica Va a generar Violencia física Si no se para La violencia física Esta puede terminar En femicidio Como la muestra Máxima De violencia de género Si bien es cierto Que se ha tipificado El femicidio Tampoco es menos cierto De que se Se ha Relentizado Las acciones En beneficio De la mujer Antiguamente Existía La comisaría De la mujer En donde había Una acción inmediata Ahora existe Cómo perseguir El delito Pero ya no existe Cómo perseguir La fase anterior La violencia psicológica La acción inmediata La agresión directa Si no que hay que esperar De que llegue A lo último Bueno Este La Las comisarías De la mujer Ya fueron eliminadas Por el principio De unidad jurisdiccional Que determinan Que solamente Los integrantes De la función judicial Pueden administrar justicia Los comisarios Recordemos que dependían Del ministerio de gobierno Y luego ministerio del interior Entonces actualmente Las comisarias O comisarios de violencia Han sido reemplazadas Por jueces Jueces de violencia Contra la mujer Y núcleo familiar Que se encargan Que se encargan Que se encargan básicamente Del análisis Y juzgamiento De las contravenciones Relacionadas Con violencia Es decir Cuando tenemos Lesiones Que no se configuran Como delitos Pero que Configuran una contravención Son de análisis De este tipo De jueces especializados Y se da una atención Inmediata Con relación A los delitos Como tales Los delitos De violencia sexual De violencia psicológica De violencia física Y de femicidio Siguen el procedimiento Establecido En el código orgánico Integral penal Y siguen los trámites Necesarios Para que se juzgue Con el respeto Al debido proceso Entonces rectifico Mi pregunta anterior Si existe un lugar A donde la mujer Puede acudir En el caso De las agresiones menores Que son los jueces De violencia Así es Existen unidades Especializadas Donde existe Un equipo Interdisciplinario De primera acogida Donde vamos a encontrar A un médico legista Una psicóloga Y una trabajadora social Junto con el juez Con la jueza O juez de violencia Es importantísimo Esta primera acogida Porque la víctima En muchas ocasiones Tiene temor de denunciar Y luego Aparte del temor De denunciar Está en una situación De shock Entonces en esta Primera acogida Se busca A la víctima Tranquilizarla Se busca A la víctima Hacerla entender Que ella No es la culpable Porque lamentablemente Muchas víctimas Llegan con el convencimiento Que han merecido Ese tipo de agresión Y se trata O se dispone De manera inmediata Para cumplir Con los estándares Internacionales Que víctima Que acude A una unidad judicial De violencia Se retire Jurídico Sociológico Para la tipificación Del tipo penal De femicidio Tomando en cuenta Que el artículo 140 Número 1 Del código orgánico Integral penal Ya establecía Una sanción Para quien atente Contra la vida De su Cónyuge O conviviente Primero Que existe Entre el hombre Y la mujer Dentro de una sociedad Esencialmente Androcéntrica Que considera a la mujer Como algo De menor categoría Que un hombre Podríamos pensar Doctor Que en un momento dado Los videoclips Que se muestran En el que Aparecen muchas veces Chicas Con poca ropa O de una forma Muy exuberante Exultan El deseo De agresión A veces Por diferentes Tipos de conceptualizaciones Morales Éticas Religiosas Que puedan llegar A terminar En femicidio Bueno Los videos A los que usted Hace relación Son Propios De una cultura Machista Androcéntrica Que cosifica a la mujer Recordemos Que a veces Para Promocionar Llantas Se ponen mujeres Semidesnudas Para promocionar Bebidas alcohólicas Se ponen mujeres Es decir Hay la connotación De la Infravaloración De la sexualidad Femenina O del género Femenino En general Entonces Si consideramos Normal La cosificación De la mujer Esto es Considerarla Como un objeto Más que como Un sujeto De derechos En igualdad De condiciones Que un hombre Podemos asumir También Que Esta cosificación De la mujer Puede generar El respeto La infravaloración Y finalmente Si no respetamos Ni valoramos Podemos deshacernos De algo Que no está A nuestro nivel ¿Usted Recomendaría Desde el punto De vista De lo que usted Ha tratado Que estos videoclips Se reformen Se mantengan Se eviten ¿Cómo los vería usted? Bueno Ahí entraríamos También a chocar Con un poco De la libertad De expresión Con Otros valores Que también Deben ser Respetados Yo creo Que lo más Importante Es hacer Conocer A la mujer Cuáles son Sus derechos Empoderarla De las acciones Que pueden tomar Para cesar Cualquier tipo De maltrato Cualquier tipo De vejación Porque Los El conocimiento El conocimiento Da poder Y si se conocen Los derechos Se conocen Las acciones Que se pueden tomar En caso de algún tipo De abuso O de maltrato Estos abusos Y maltratos Cada vez Van a ir disminuyendo Se encuadrarían Dentro de la misma condición Aquellas Presentaciones De De video O de películas En las cuales La mujer Representa Una figura De Quehaceres Domésticos O representa Permanentemente Una figura De ama De casa Y esto Hace que Las mismas mujeres Acepten Una condición De Aparente Inferioridad Bueno Básicamente Los roles Los roles Masculinos Y femeninos Se perpetúan A través De la superestructura Desde la religión La educación Vamos a encontrar Por ejemplo En ciertas religiones Que la mujer Tiene un papel Este Negativo En el caso específico El pecado original Pues Fue generado Por una mujer Por Eva Que convenció a Adán De comer la manzana Prohibida Y bajo ese parámetro Es Prácticamente La causante Del pecado original Entonces Así tenemos En religión Tenemos En los roles Las madres A veces Perpetúan Estos roles Cuando le dicen A la niña Tú no puedes Jugar pelota Tú tienes que jugar Con las muñecas Las niñas son Sentimentales Los niños En cambio Deben jugar pelota Deben ser guerreros Deben buscar Este El contacto físico Las niñas son delicadas Y todos esos roles Que también se perpetúan En las escuelas Cuando se eligen La princesita De navidad Cuando se eligen La niña simpatía Todos esos roles Van generando ¿Qué cosa? La aceptación Del papel De la mujer Como alguien Sumisa Como un ente Reproductor Y no como alguien Que puede tomar Decisiones Sobre su vida Y sobre la sociedad Veamos otra pregunta Que viene Desde nuestro Claustro académico Soy Cecilia Condo Docente de la carrera De trabajo social De la facultad De jurisprudencia Y ciencias sociales Y políticas Mi pregunta es Si consideran Que las situaciones De violencia Que vive una mujer En forma permanente Prolongada Afectan las estructuras Mentales Al punto de llegar A ser víctimas Del feminicidio Claro La violencia La violencia Permanente Continuada En el caso De psicológica Puede generar Inclusive Afectaciones Hasta irreversibles Porque Si recibe Todos los días El mensaje De que una persona No vale De que una persona No es digna Que una persona Tiene una relación De subordinación Frente al hombre Eso le genera Un daño Un daño Psicológico A su autoestima Terrible Y como le he manifestado A lo largo De esta entrevista La violencia Va subiendo De psicológica Física Y de física Puede llegar A sexual Y hasta el femicidio Aprovechando el tiempo Veamos la última pregunta Que tenemos Desde el claustro Mi nombre es Balvin Alvarado Soy docente De la facultad De jurisprudencia Carrera de trabajo Social y desarrollo Humano Y mi pregunta En torno al femicidio Es la siguiente Considerando Que este es un fenómeno Que tiene que ver Fundamentalmente Con un enfoque De la cultura Patriarcal Pregunto Que está haciendo El Estado Respecto a políticas Que promuevan Precisamente El cambio De esta visión Cultural Bueno Con relación A eso Hemos tenido Que en primer lugar Ecuador Ha tipificado La infracción Para visibilizarla Ha establecido Los tipos De violencia Para Adecuar Su legislación A los compromisos Internacionales De protección A la mujer Y miembros Del núcleo familiar En segundo lugar A nivel De función Judicial De la que forma Parte De la que formo Parte Existen Permanentes Cursos De capacitación De visión De género Para los operadores De justicia Que buscan Precisamente Que los operadores Tengamos Una visión De género Al momento De administrar Justicia Adicionalmente La sociedad Civil Realiza Permanentes Reuniones Permanentes Capacitaciones Seminarios Para Visibilizar Este tema Buscarle Un enfoque Académico Y sobre todo Buscar soluciones A los problemas Que se puedan Realizar Es cierto Que hay que sancionar Al autor De este delito Execarable Pero ¿Hasta qué punto Algunas mujeres Abusan de la denuncia Y la acusación En contra de inocentes? ¿Cómo hace El sistema jurisdiccional Para proteger Al presunto Inocente Desde el punto De vista Legal De que mientras No hay sentencia No hay culpable? Especialmente En las medidas cautelares Todo proceso Toda persona Procesada Tiene las garantías Al debido proceso Entre los cuales Vamos a encontrar El estado De inocencia Nadie Puede ser Considerado Culpable Hasta que exista Una sentencia Ejecutoria De en firme Sin embargo Los delitos De violencia De género Tienen un principio Especial Que es el principio De centralidad De la víctima A la víctima Debo yo creerle No debo partir De la noción Que la víctima Me puede engañar Si la víctima Me engaña Existen las instituciones Propias Para sancionar La falsa denuncia La falsa acusación Pero si yo comienzo No creyéndole A la víctima Por ejemplo En una violencia Psicológica Donde no voy a encontrar Huellas físicas De maltrato Y le digo Bueno como no está sangrando La verdad Me puede estar mintiendo Por lo tanto Espero A que sangres O espero A recibir Peritajes concluyentes Que me digan Que la violencia Psicológica Se ha dado Pero si actuamos De esa manera Puede ser Que efectivamente Si haya sido Violentada Y al no haber recibido Una adecuada atención Esa violencia Psicológica Escale a una física O inclusive Hasta un femicidio Entonces a través Del principio De centralidad De la víctima Que no hace Tabula rasa Del debido proceso Ni del estado De inocencia Porque la persona Va a seguir siendo Inocente Hasta que exista Una sentencia Que establezca Su responsabilidad penal Pero eso no significa Que debemos partir De la creencia De que La denunciante Nos va a estar mintiendo Porque si pensamos eso No le vamos a dar Una solución Inmediata Si se determina Que la persona Ha mentido Es decir Ha puesto una denuncia Maliciosa Maliciosa Responderá Inclusive hasta Penalmente Pero Para eso Requiere una investigación Un proceso Doctor Le agradezco Profundamente Por haber tocado Tan abiertamente Este tema Tan profundamente Y con tantos Profundos conocimientos Es evidente Que ha estudiado Muchísimo El tema Gracias doctor Lo felicito Y a través suyo Una felicitación A la función judicial Por el trabajo Que está realizando En este sentido Y en otros más Muchísimas gracias Ha sido realmente Un placer Tocar un tema Que es importante No solamente Para los operadores De justicia Sino para la sociedad Toda Porque a través Del diálogo Inclusivo Entre hombres Y mujeres Podemos establecer Una sociedad Cada vez más justa Muy buenos días A todos y a todas Gracias Gracias doctor Agradecemos al doctor Julio Guayo Presidente de la Corte Justicia del Guayas Por haber estado Con nosotros este día Cerramos el programa Con una frase De Martin Luther King El hombre nació En la barbarie Cuando matar A su semejante Era una condición Normal de la existencia Se le otorgó Una conciencia Y ahora Ha llegado el día En que la violencia Hacia otro ser humano Debe volverse Tan aborrecible Como comer La carne de otro Por mi parte Nos encontramos En una próxima emisión De su programa Mesa de análisis Política y actualidad Hasta pronto Y no los dejo Sin un mensaje Por la paz Busquen la paz En ustedes En sus familias En quienes Hacen el diario Vivir Junto a ustedes Y a su familia Y a través de esa paz Lleguen a la felicidad Hasta otro día ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina